¡Vamos! ¡Ahí! El 25 de marzo de 1984, en la madrugada de ese domingo, nos despierta el ablandamiento por parte de Fuerza de Lunita de más de 1.500 efectivos. Y logran tomar la ciudad menos la cuadra donde vivimos los constructores cubanos. Allí en Zumbi nos encontramos 214 colaboradores civiles cubanos. Mi experiencia en el combate de Zumbi fue muy importante porque nosotros fuimos allí como constructores, pero tuvimos que hacer la vida militar también porque al llegar nosotros allí a Angola, nos dieron una preparación de 15 días, por si acaso teníamos que coger las armas porque estábamos en un país que sabe que estaba en guerra y que había acabado de terminar la guerra allí, la liberación de Angola. Y entonces al llegar nos dieron la preparación esa por si teníamos que, que era necesario coger las armas. Y entonces bueno, salimos de ahí así de sosiego porque no, era oscuro y estábamos en un predio, en una cuarta planta y entonces había que salir oscuro porque nos veían con fuego concentrado, no podíamos encender luces ni nada y así pudimos bajar hasta abajo, hasta el armero para coger las armas. Y ahí fue donde cogimos las armas para combatir, para llegar al combate. Fue un momento muy desesperado por todo porque fue sorpresivo, no lo esperábamos. Pero bueno, lo importante es que a pesar de que fuimos sorprendidos, fuimos vencedores porque fuimos capaces de vencer a aquella tropa tan grande que eran superiores a la nuestra. ZUMBE para mí fue una escuela. Porque en los 15 años y medio de presencia cubana en Angola, ZUMBE tiene la singularidad de ser el único combate que se desarrolla en Angola donde no hay presencia de fuerzas armadas ni cubanas ni angolanas. Yo recuerdo que se me invita, se me viene a buscar aquí, yo todavía estoy rebajado de servicio, y se me invita aquí para ir al partido a ver un documental de la reunión de los que eran los dirigentes del partido de la FARC, de las Fuerzas Armadas, donde Raúl, entre los ejemplos que pone del internacionalismo y demás, en el último que habla es de ZUMBE. Aquí pone como ejemplo a ZUMBE. Y recuerdo que dice que más o menos 70, entre conductores y maestros y demás, se habían enfrentado a fuerzas superiores de la UNITA y habían sido capaces de resistir, y que era un ejemplo de lo que podía hacer la zona de defensa en Cuba si éramos agredidos por el imperialismo. Por ahí salga en cuenta qué puede significar para mí y para el pueblo cubano. Para mí es un orgullo, porque estábamos luchando por un pueblo que estaba oprimido por el imperialismo portugués durante tantos años que no tenían esa libertad y esa victoria. Y al nosotros vencer esa victoria, nos sentimos muy contentos porque ganamos la victoria. Y pusimos en alto a nuestro país porque estar allí era un pedacito de tierra cubana que nosotros estábamos defendiendo. ¡Vas aici! ¡Vamos! 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 Gracias.